¿Cuál fue muy difícil conseguir esos carros para los vehículos? Es una tarea que está vinculada al compromiso para favorecer a los ciudadanos que no tenían vehículos documentados, regularizados, pero también es una tarea para favorecer a los ciudadanos que tenían vehículos robados en países vecinos. Esta tarea se completó, tenemos concluida la aplicación de una ley para regularizar los vehículos de personas que no tenían documentos y también es una tarea que concluyó en esta fase para entregar a brasileros, maltenos, maraguayos, carretinos vehículos robados en países vecinos. Este es un paso más fundamental en la lucha contra las organizaciones criminales de Moriria. Al lado del robo de vehículos hay otros delitos como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas. Ahora, si nosotros hacemos un buen trabajo luchando contra estos delitos, vamos a dar seguridad a las comunidades que están en la frontera, primeramente, también mucha seguridad a las comunidades del interior. Hoy, la política tiene cerca de cuatro vehículos brasileños en planos, acá al régimen. ¿Tienes una patata cuando estos vehículos son movidos para los brasileños o alerperados a un tipo de plano para eso? Vamos a seguir trabajando. Esta es la primera fase, concluye la entrega de 500 vehículos, pero hay más de 4.000. Y todos los días estaremos incautando otros vehículos que están a lo largo y ancho del país. Y también, una vez que incautemos otro lote de vehículos grandes, nuevamente devolveremos al país, al Brasil, si son 4.000 o 5.000. Pero también tenemos que trabajar con las empresas privadas vinculadas al seguro de los vehículos. Y necesitamos mejorar sistemas de información, bases de datos, para la transferencia de la información de Bolivia, de Bolivia y Brasil. Consecuentemente, este es un paso fundamental, es una señal muy fuerte a toda esta organización vinculada al delito criminal. Gracias. 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 Gracias.